Paparababá, papapaparababá, babababá, 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 babababá Si no cuesta homo, te dices que no, te estás ocupada Si yo te llamé, me dices por qué, que tú me esperabas Te quiero invitar, te vayas a bailar, y tú estás cansada Recuerda después, que quise otra vez, que tenías ganas Te has convertido para mí, en una caja de sorpresas Que cuando quieres escapas, cuando quieres me abrazas, cuando quieres me besas Te has convertido para mí, en una caja de sorpresas Y me quedaré contigo, para ser feliz Te has convertido para mí, en una caja de sorpresas Y me quedaré contigo, para ser feliz ¿Qué otro éxito, Osmar, de la década de los 80 recordás? Por ejemplo Esta tarde va paseando En un micro en la ciudad, de pronto sube una chica, muy bonita de verdad El boleto iba sacando, y sin cambio se quedó Y yo al verla preocupada, me acerqué y le invadí Y yo me miro, yo la miro, se acercó, yo me acerqué Nos contamos tantas cosas, y así comenzó el amor Oiga chofer, para el coche, para el coche de una vez En la esquina nos bajamos, para unir nuestro querer La, 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 la Gracias.